Yvonne entra a Top Chef VIP Laura se pelea con Tony Y es que Tony lo vemos bastante agresivo Madrina manipula a Madison Por ahí anda surgiendo unas teorías Todo esto y más, hola como están, yo soy Rear Bienvenidos en este dominguito rico, mañana de domingo Un domingo increíble, un domingo delicioso Pero bueno, comencemos con este video que está bastante bueno Primero el tema del rumor, vamos a manejarlo como rumor De que de alguna forma la Madrina de Madison se ha metido en algunas decisiones Muchos mencionan que hasta en la decisión si continuaba o si se aventaba con Pepe Estuvo ahí como metiéndose, ¿no? Tú dime en los comentarios porque es un tema que quiero dejártelo a tu juicio A tu opinión, si influye en sus decisiones o no influye en las decisiones Tú dime en los comentarios porque como te digo Es un comentario que dicen los propios seguidores de Madison Tú dime lo que opinas porque es un tema como te digo Quiero dejarlo ahí sobre la mesa Otro de los temas es ahora de Top Chef VIP Acuérdate mañana hay eliminación Por ahí se está rumorando que estaría entre Tony y Gums Uno de ellos dos ha eliminado Pero se está surgiendo mucho el tema de conversación De un videito de Laura cuando se peleó con Tony Primero vemos a Tony que está citando un poema, ¿no? Y lo interrumpe uno de los participantes Y la reacción de Tony es agresivísima La reacción de Tony es muy muy agresiva ¿Y quién crees que interrumpió ahí? Laura para ponerle un alto uno Y para pelearse con él Nadie en la alegre de la risa fíjica El alma llora cuando el rostro ríe No señor Ahora se ch*** y continúa usted Y se mete Eso es un abuso Aquí aprendemos a reír con llanto De ese tipo de abusos me refiero Como a él no le pasó Cuando alguien tiene la palabra Es una grosería Interrumpir Niño Y tú eres un hipócrita Porque yo te dije que si me cambió Y me dijiste Haz lo que quieras Y ahora te estás quejando Vamos de ser niños De ser niños Que creo que en ese momento Tony exageró Tony Vemos que hasta rompió los lentes Exageró Vemos a un Tony que no era el gracioso Vemos a un Tony que vimos agresivo en ese momento Tú dime en los comentarios ¿Estuvo mal Tony ahí en Masterchef México? ¿Celebrity o estuvo bien? Dímelo que opinas en los comentarios Porque muchos criticaron esa reacción de Tony En aquel momento Otro de los temas también que se habla en redes sociales Es del mismo Top Chef Celebrity México Que está Ivonne Montero participando Muchos, muchos están pidiendo Que para la próxima temporada de Top Chef Entre Ivonne Montero La quieran aquí en Telemundo Hey, hey, hey Mi familia hermosa No se pierdan Mañana domingo Masterchef Celebrity Que está increíble No saben la cantidad de experiencias Que me llevo de este gran, gran proyecto Estoy echando todas las ganas del mundo Estoy aprendiendo muchísimo Tengo grandes compañeros Que se están gestando como buenas amistades Maravillosas amistades Y le estamos dando todo Todo, todo Le estamos metiendo En este gran proyecto Para ustedes Solamente para ustedes Y pues nada Los quiero mucho Cuídense Y ya No entienden como Si está Top Chef ¿Por qué Telemundo no la trajo? Está muy raro Que ya no tenga Tanta comunicación con Telemundo Después de los problemas De la casa de los famosos A mí me gustaría A Ivonne Montero Aquí en Top Chef Tú dime si te gustaría O no te gustaría Pero como te digo Mañana tenemos El reto de eliminación El equipo que estuvo perdiendo Va a tener que ir a Duelo de eliminación Y yo entre los que veo en peligro Es Arturo Es Tony Y es Gums Uno de ellos tres Estaría en peligro De eliminación Tú dime cuál de ellos tres Estaría en riesgo Y estaré leyendo Tus comentarios Y con eso nos despedimos Dime qué opinas De Madison Dime qué opinas Ahí del tema De Ivonne Montero Debería entrar o no Y dime qué opinas De Tony Que se vio agresivo La verdad Pero bueno Te mando un abrazo enorme Cuídate mucho Y disfruta tu domingo Increíble Domingo delicioso ¿Vale? Cuídate mucho Bye bye Chau 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 ¡Suscríbete!